Como no había internos porque estaban arreglando en la noche Y me dormí temprano, era como a la una, 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 a la una Y tenía un montón de sueños, pero a entier que me dormí como a la una No tenía nada de sueño Pues ahora está ahí, te lo vi a ver Ah si hijo de perro, huyó Órale Toma No es nadie hijo de perro A ver si te matan ese es un bot Dije si ahorita va a sacar la pistolita Jajajajaja Como pendejo Es y está bueno, es y está bueno Es y la vamos a poner mi tiktok ¡Ah!